¿Qué es el decreto ejecutivo número 169? Darles la oportunidad a aquellos empresarios, inversionistas o trabajadores que ingresaron a nuestro país bajo este sistema para que puedan hacer uso de la renovación únicamente. Seguir buscando la protección del empleo nacional, del empleo de los panameños, pero con un trato humanitario a aquellas personas que de buena fe vinieron a nuestro país conscientes de que se acorían al crisol de raza con derecho a una renovación. Y por tanto mal podemos ahora decirles que esa renovación bajo la cual ingresaron al país ahora no se les va a otorgar o no se les va a aconsejar. Dentro de la Comisión Migratoria Laboral con el fin de terminar el documento de la Política Migratoria Nacional que debe verse reflejado posteriormente en una nueva normativa que guarde relación con el tema migratorio. Aquellos extranjeros que ya se encontraban regularizados por el crisol de raza pueden renovar estos carnets. Esto va a tener un término de seis años, la renovación, a efecto de que puedan seguir laborando y continuar desempeñando sus funciones. Bueno, queremos hacerle bien claro el señalamiento a los extranjeros que están en esta situación que en los próximos días se le está venciendo, que nosotros vamos a habilitar dentro de la página web en los próximos días un sistema de citas a efecto de, con un orden, poder atender a toda la gente que desee renovarlo. No va a entrar nadie nuevo adicional, van a ser los mismos que ya están en el país, que tienen un carnet, vamos a hacer el sistema de citas. Vamos a hacer a través de citas, le pedimos paciencia a los extranjeros y que se mantengan, pues, al pendiente de los medios de comunicación y de la página web de migración para el tema de las citas que próximamente estaremos dando. Sí, bueno, el número máximo de personas que van a ir a renovar están aproximadamente en 39.000 personas. Es decir, es un número finito, toda vez que son gente que ya tiene un carnet de crisol de raza. Es decir, no se van a otorgar nuevos permisos de trabajo, sencillamente lo que se va a otorgar son prórrogas a aquellas personas que fueron beneficiadas con algún estatus migratorio por esta jornada de regularización. Eso es muy importante que quede claro. Vamos a dar los permisos de trabajo de la prórroga a los que ya fueron regularizados a través de estas jornadas. Gracias.